Me encuentro en la provincia de Quebec, el epicentro de la crisis del coronavirus en Canadá, puesto que es aquí donde se encuentra la mayoría de los casos del país. Salir a las calles de Montreal es como salir a un pueblo fantasma. La mayoría de la gente sigue las directivas del gobierno de quedarse en casa y cerrar todos los negocios considerados no esenciales. Sin embargo, todavía hay ciertas personas que no obedecen y por lo tanto ahora hay más presencia policial en parques, por ejemplo. Hace solo un par de días la policía tuvo que dispersar una congregación en un centro religioso. Las provincias han establecido puntos de control para restringir la circulación. Aproximadamente la mitad de los canadienses ha perdido su trabajo en lo que el gobierno está llamando una pausa a la vida normal. Y aunque se han establecido muchos programas de ayuda que equivalen a billones de dólares, los niveles de ansiedad de los canadienses suben, puesto que no tenemos una proyección de hasta cuándo las medidas extraordinarias estarán en vigencia. Continúan las medidas de prevención aquí en Florida para frenar el brote del COVID-19. El gobernador ya ha decretado la orden de quedarse en casa para todo el estado, pero la población está pidiendo más medidas mucho más estrictas, especialmente aquí en el sur de la Florida. Por eso muchos están pidiendo a las autoridades que cierren completamente el aeropuerto internacional de Miami, donde cada día pasan entre 10.000 y 12.000 pasajeros. Pero ya el condado de Miami, de Itaquín, pertenece a esas instalaciones, ha dicho que no lo van a cerrar. Mientras tanto, el alcalde de Miami Beach, donde nos encontramos ahora, ya ha obligado que tanto los clientes como los empleados de farmacias, supermercados y restaurantes lleven mascarillas para protegerse tanto la nariz como la boca. Son otras de las medidas que se están poniendo en práctica aquí en el sur de la Florida, donde se concentran más de la mitad de los casos que se dan en todo el estado. El transcurrir de la pandemia de COVID-19 en México ha marcado dos temas importantes. Por una parte, la protesta de personal de salud por la falta de insumos como gel antibacterial, cubrebocas, guantes y la ausencia de protocolos para atender casos de defunciones por COVID-19, esto en distintos puntos del país. Por otra parte, los empresarios solicitan al gobierno federal apoyos fiscales para poder hacer frente a las pérdidas económicas que están teniendo por haber tenido que cerrar los negocios y continuar con el pago de salario a los empleados. El presidente López Obrador ha dicho que será hasta la tarde de este domingo 5 de abril, cuando dé a conocer su plan de reactivación económica. Mientras tanto, el llamado sigue siendo a que los mexicanos se queden en casa. De hecho, las playas de todo el país han sido ya cerradas para evitar que acudan los pacientes en esta próxima Semana Santa y el exhorto a los migrantes mexicanos que cada año vienen en estas fechas a México es a que en esta ocasión eviten venir al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!